Seguimos expandiéndonos, ahora a partir del primero de julio, desde ayer, estamos también presentes en San Carlos Centros, lo que realmente nos llena de alegría porque podemos llegar a más personas con toda nuestra propuesta, que es muy variada. Nosotros hacemos todo lo que es educación online con la Universidad Blas Pascal y en esto tenemos no solamente carreras de grado, sino también posgrado, diplomaturas, tenemos tecnicaturas superiores, hay una vasta oferta y está dirigida especialmente a, bueno, en este contexto de pandemia a todo el mundo, pero básicamente a la gente que ya viene, que tiene trabajo, que tiene familia y que por cuestiones de tiempo y de distancia, por ahí no puede hacer una carrera presencial y esta modalidad está perfecta, digamos, para ellos porque, bueno, es totalmente flexible, digamos, y adaptable a los horarios de cada uno, optimizando los tiempos porque, digamos, todo el tiempo de cursado y de viajes y demás, uno se lo puede dedicar directamente a estudiar, así que, bueno, es una gran oferta. Claro, y en este tiempo de pandemia, pienso, mejor aún, ya que al no tener que dictarse a través de la presencialidad, ya el esquema está todo armado para que se pueda dar de excelente forma a través de la virtualidad. Sí, desde ya, nosotros hace más de 20 años que venimos trabajando en modalidad online, por lo tanto, digamos, tenemos ya todas las herramientas, digamos, como para que el alumno pueda desarrollar su estudio sin ningún inconveniente, más allá de que, bueno, en esta época de pandemia justamente es como que se ha potenciado esta modalidad en particular, pero, bueno, a favor nuestro, digamos, de la experiencia que tenemos, porque el hecho de estudiar online, hoy por hoy, digamos, es muy simple, con los recursos tecnológicos que existen, se puede estudiar, digamos, perfectamente porque uno tiene todo el material cargado en línea, tiene videoconferencias, tiene distintos enlaces, bueno, inclusive hasta el tema de exámenes, hoy por hoy, en algunos casos, a través de cámaras y demás, bueno, se pueden realizar online, y esto, como te digo, permite que uno pueda seguir estudiando independientemente de las circunstancias del momento. En este caso, bueno, la pandemia, y como te decía, si no, la gente que trabaja. ¿Están abiertas las inscripciones ya para comenzar el próximo mes? ¿Cómo? Si ya están abiertas las inscripciones, digo, aquí en San Carlos Centro, para los interesados, ¿cómo pueden hacer para poder inscribirse a alguna carrera, si durante este año se puede, si ya abren directamente para lo que será el 2022? No, no, tenemos abiertas las inscripciones para todo lo que es carreras que comienzan en agosto, y bueno, si se escriben en estos días, hay promociones especiales para todas las personas, digamos, sobre carreras en particular, hay una promo especial por la semana de la independencia que bonifica el 100% de la matrícula a todos los inscritos y el 50% de la primera cuota, así que es más que aprovechable. Y bueno, también están abiertas las inscripciones para todo lo que es diplomaturas, que son cursos de especialización, que están referidos en distintas temáticas, gestión de empresas, comunicación, también medio ambiente, ¿sí? Si quieren indagar un poco pueden visitar nuestra página, el Pascal San Carlos, nos encuentran también en los medios, en las redes sociales, ahí van a poder ver toda la propuesta que tenemos, y como te digo, todo tiene un inicio en agosto, también tenemos un bachillerato a distancia, que ese tiene las inscripciones abiertas todo el año, para quien no ha podido terminar su secundario, bueno, es un método también bastante flexible para poder obtener ese título tan necesario hoy en día, y que lo pueda hacer, digamos, estudiando desde su hogar. Perfecto. Así que bueno, los invitamos a que se sumen, a que nos conozcan, como te digo, que visiten nuestras páginas, tanto en nuestra página web, como en nuestra presencia en las redes, en Instagram, en Facebook, como para que puedan ver toda la propuesta que tenemos, que son muchas, la verdad que hay más de 30 carreras, también alrededor de 30 diplomaturas, hay posgrados, hay unos 5 o 6 posgrados, que también pueden interesar a la gente que ya tiene un título de grado, hay tecnicaturas superiores, que por ahí también son más cortas, y digamos que mayor salida laboral, rápida, que se pueden aprovechar, y como te digo, todo está abierto a la decisión ahora, así que bueno, es un buen momento para aprovechar. Y en este contexto de pandemia, que también uno por ahí puede optimizar los tiempos, digamos, de estar en su casa, como para poder obtener un título y de alguna manera posicionarse mejor en el mundo laboral. La última, quería consultarle si durante estos años de pandemia, desde el 2020, inclusive el 2021, han notado un incremento en la matrícula de personas que se inscriben y que optan por esta comunicación a distancia. Sí, 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 desde ya. O sea, nosotros básicamente, antiguamente teníamos un rango, digamos, de personas entre 30 y más que nos elegían, digamos, por estas cuestiones. Hoy por hoy, digamos, esta brecha se amplió, y nos eligen también los chicos que terminan la secundaria, digamos, por estas cuestiones, digamos, que el hecho de no exponerse a las cuestiones de pandemia, bueno, que se han suspendido todas las clases presenciales, la verdad que también viene bien para todos, digamos, ¿cierto? Tanto para el chico que antiguamente podía viajar a otra ciudad y ponerse a estudiar en forma presencial, hoy lo hace a distancia. Realmente se ha incrementado mucho porque, bueno, todas las universidades salieron de alguna manera a tratar de paliar esta situación con la oferta online. Pero, como te digo, nosotros, por suerte, en la experiencia que veníamos teniendo, de alguna manera nos pone a la cabeza de esta modalidad. Bueno, recordamos entonces las redes sociales, algún teléfono de contacto si tienen para todos los interesados, promociones si te inscribís en estos días para ya comenzar en el mes de agosto. Bueno, nuestro teléfono es con la característica de San Carlos, 155-919-85 y en las redes nos encuentra, como te decía, como Red Pascal San Carlos.